Muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Alisson otra vez y estamos aquí para hacer un pequeño tutorial, o eso espero, porque es un modo bastante difícil de explicar. Y bueno, ¿de qué estoy hablando? Bueno, ya lo habrán visto en el título del video, pero hoy vamos a jugar a Hearthstone Battlegrounds. ¿Qué es Hearthstone Battlegrounds? Es un modo diferente del Hearthstone tradicional que todos conocemos, pero que usa las mismas mecánicas. ¿Y cómo funciona? Bueno, en Hearthstone Battlegrounds hacemos peleas de 8 jugadores. Y los primeros 4 jugadores que queden entre los últimos, porque son a Battle Royale, entonces los que mueren, pues pierden y nada, hay que volver a empezar desde otra partida. Y los jugadores que queden en cuarta posición o mejor, pues se les considera ganadores. Cuenta como si hubieses ganado. Obviamente cuanto mejor estés, pues cuanto más alto estés en la posición, mejor estarás, ¿no? Y más recompensas te van a dar. ¿Cómo funciona? Bueno, en Battlegrounds tenemos a varios héroes. Creo que hasta el momento son 67 héroes. Y cuando empieza el juego te dan a elegir entre dos héroes. Y si tienes el pase de Battlegrounds, son cuatro héroes. Entonces tú eliges entre esos dos héroes, cada héroe tiene un poder de héroe diferente, que al contrario de Hearthstone normal, este poder de héroe puede ayudarte. Y después de elegir ese poder de héroe, nosotros somos introducidos a la taberna. Vale aclarar que para cada uno, los héroes que aparecen son exclusivos de cada jugador. Y ya siempre que estés jugando, los héroes de tu oponente van a ser diferentes. Bueno, de tus oponentes. Nunca va a haber un héroe igual. Bueno, después de haber elegido el héroe, entramos a la taberna. Y dentro de la taberna sale la fase de reclutamiento. Dentro de la fase de reclutamiento tenemos que comprar esbirros. Cada esbirro cuesta tres de moneda, independiente del orden. Y bueno, a ver, me van a preguntar, ¿qué es la moneda? La moneda es como el mana. Empezamos con tres monedas para comprar un esbirro. Y a cada turno se nos van añadiendo más monedas. Creo que eran tres monedas por turno. No, son dos monedas por turno, perdón. Sí, son dos monedas por turno que se nos añaden. Podemos comprar esbirros con esas monedas o venderlos. Para comprar cada esbirro cuesta tres monedas y para vender los esbirros nos dan una moneda de regreso. Hay algunos que tienen algunas excepciones que valen tres monedas y bueno, ya lo verán luego. Y bueno, después de que se compre un esbirro, lo ponemos en la mesa y a partir de ese momento el juego empieza. Battlegrounds es un autobattle, entonces cuando tú pones esos esbirros en mesa y el tiempo de poder usar todo lo que se te ofrece se acaba, los esbirros te van a emparejar contra otra persona y tú vas a pelear contra esa persona, contra sus bichos. La pelea en este modo es automática, por lo que tú solo vas a observar cómo tus esbirros le pegan a los de tu oponente y viceversa. Y al final los esbirros que queden vivos, sean tuyos o de tu oponente, van a pegar al héroe enemigo o a tu héroe. Si tú tienes esbirros enemigos, pues el nivel de estrellas de tus esbirros más el nivel de estrellas de la taberna se van a sumar y con base a eso se le asignará el ataque a tu héroe o al héroe enemigo y tú o el héroe enemigo van a pegar. Ahora, sobre esto de las estrellas, ¿cómo funciona? Nuestra taberna empieza con una estrella. Podemos reclutar un esbirro y bueno, ese esbirro será flojito. Ahora, sobre esto de las estrellas, ¿cómo funciona? Nuestra taberna empieza con una estrella y nosotros podemos ir actualizándola durante la fase de reclutamiento, que es donde compramos los esbirros o los vendemos y demás. Para actualizar la taberna cuesta creo que 5 monedas por ahí y bueno, cada vez que actualicemos la taberna vendrán esbirros mejores y bueno, pues eso, es recomendable que siempre vayamos actualizando la taberna cuando podamos. ¿Qué más? Durante la parte de compra de esbirros podemos congelar o refrescar. ¿El congelar sirve para qué? Digamos que llegaste en un turno donde salió un esbirro que a ti te interesa comprar, pero no tienes monedas para comprarlo. Puedes pulsar CTRL-F un máximo de 5 veces por turno para congelar esa mesa y que en el siguiente turno te salga el mismo esbirro para comprar, porque en cada turno los esbirros son aleatorios y bueno, van rotando. Y tú puedes congelarlos pulsando el atajo de tecla que tengo con el script. ¿Qué más? Luego está el refrescar, que es por ejemplo, no sé, te aparecieron varios esbirros pero ninguno te gustó. Puedes pulsar CTRL-R y por una moneda te va a refrescar la mesa de compra de esbirros y te van a aparecer esbirros nuevos para que tú los compres. Y bueno, básicamente es eso, comprar, hacer esbirros, los vas haciendo más fuertes y demás y bueno, la primicia es que acabes entregue las cuatro mejores o el mejor. ¿Qué más? Técnicamente este mod no es accesible pero se descubrió que con el mod de Hardstone Access se puede jugar bastante bien con algunos truquitos y yo hice un script para que quede mucho más fácil jugar y bueno, básicamente es eso. Creo que se me olvidó explicar también el orden en cómo atacan los esbirros. Los esbirros siempre van a atacar de izquierda a derecha tanto de tu lado como de tu oponente. Por ejemplo, nuestro esbirro de la izquierda empezará atacando pero como el tablero del oponente está al revés, o sea, para nosotros su esbirro de la izquierda es el esbirro de la derecha, entonces su esbirro de la derecha empezará atacando antes. Bueno, atacando antes, empezará atacando. ¿Cómo se define el ataque? Siempre el jugador que tenga más esbirros va a empezar atacando antes y si los jugadores tienen la misma cantidad de esbirros, pues la aleatoriedad del juego lo decidirá. Así que bueno, supongo que básicamente es eso. Ya luego todo el resto de efectos de cartas y demás, provocar, estertor barra últimos alientos, grito de batalla, acometida, embestir, cargar, bla bla, eso es todo de Hearthstone, pues son efectos de cartas de Hearthstone que los que juegan ya saben cómo funciona. Todo eso se aplica en Battlegrounds y se puede, pues, se puede usar para potenciar las cartas. Así que bueno, sin más, vamos a... vamos al lío y bueno, vamos a jugar unas partidas para que así vean más o menos cómo funciona. No voy a lograr explicar todo porque es súper frenético, pero espero que con esto puedan entender más o menos cómo se juega. Y bueno, los comandos del script estarán en el ritmo, todo el script para que puedan jugar esto está en la descripción del vídeo. Y bueno, vamos al lío. Bueno, aquí está Inel Hearthstone. Vamos a empezar. Déjenme ver si está abierto el script. Sí, está abierto, perfecto. Deberían de estar escuchando mi novedad. Vamos a dejar un poquito más de listo. Vamos a... A ver, si tienen el Golden Curso pueden ir a Battlegrounds directamente. Vamos a abrirlo. Y si no tienen el Golden Curso también se puede usar con el OCR. Remirio. Tapos de batalla. Le damos aquí. Quitamos la accesibilidad. Y listo. Y aquí, pues, cuando ustedes se inicien, les va a salir un tutorial, pero es bastante fácil de hacerse. Soy 380. Esa fue mi clasificación. Y bueno, vamos a jugar. Y bueno, como dije antes, no voy a lograr explicar todo porque es todo súper frenético, pero trataré y espero que con esto lo entiendan. Estoy con el script abierto. Recuerden que para jugar Battlegrounds hay que abrir el script que hice para que eso esté más accesible y jugable. Y bueno, os recomiendo que empiecen el juego con la actividad desactivada para que busquen un oponente. Recuerden que vamos a empezar en la fase de selección de héroe. Ahora que encontremos un oponente. Bueno, parece que está tardando lo suyo. Ahí está. Ahora, pues hemos controlado para el héroe. No, pero este... A ver este. Creo que sí. Confirma. Ahora esperamos a que los demás elijan los héroes. y vamos a empezar en la fase de reclutamiento de esbirros. Recuerden, nuestra taberna solo empieza con una estrella, así que si se lo puedo comprar un esbirro porque también solo empezamos con tres monedas o no podemos comprar ninguno. Si no queremos, no hace falta que compremos ningún esbirro, pero... A ver qué sale. Tengo ganas de ir con dragones o robots a ver qué esbirros nos salen. Porque nos pueden salir murlos, javaspiner, robots y así, bestias. A ver qué nos sale. Vamos al campo de nuestro oponente con la G que es donde tenemos los esbirros para comprar. los esbirros de nuestro oponente y vamos a cambiar a los esbirros Robot. Sí, vamos con robots. Vamos con piratas. Nada, vamos con robots. Entonces pulsamos Enter y Control-L para comprar. Ahora vamos a la mano e invocamos este esbirro. Listo. Ahora esperamos a que se acabe el tiempo y cuando se acabe el tiempo esta parte del esbirro de nuestro oponente va a cambiar al esbirros de nuestro oponente de verdad. y empezaron a pelear. Aquí está mi cachorro. Y empezamos con 40 de vida. Se murió. Ganamos nosotros porque mi cachorro tiene escudo divino y lo ataca. Y le dejé con 38 de salud. Y así, nuestros esbirros después de la batalla continúan. Mira, ahí está. Ahí sigue mi cachorro. Se resetea. Vamos a... Vamos a comprar la micromomia porque la micromomia hace a la siguiente. Y quiero que otorgué más uno de ataque a mi cachorro-bot. Y en el próximo turno vamos a actualizar la taberna. Si queremos vender pulsamos el centro según esbirro en nuestro campo y controlese. Pero ahora mismo no quiero hacerlo. que el ritmo no pare, colega. Y ahora... Ah, es un pirata. Y ganamos. Sobraron dos esbirros así que se nos juntaron las dos estrellas del esbirro y otra de la caverna y nos dieron tres ataques. Otro cachorro-bot. No. Vamos a actualizar la taberna ya a nivel 2. Control-U. Y... Oh. No tengo... Ah, claro. No tengo mana. Pero esto se nos vino a la mano con la C. Está muy interesante pero actualmente no tengo mana. Vamos a refrescar a ver qué nos sale. Recuerden que refrescar es... Oh. Me apetece esto. Vamos a congelar. Recuerden que refrescar es por si no nos gustó los esbirros que nos salen para comprar. Podemos pulsar Control-R para refrescar y nos aparecen nuevos esbirros para comprar. Este me interesó el Robot Kaboom así que congelé la mesa para comprarlo en el próximo turno. Perfecto. El otro tiene un Robot Kaboom. Y empatamos. Ninguno quedó con esbirros en mesa así que empatamos. Tengo 6 de moneda. Vamos a comprar el Robot Kaboom. Enter. Control-V Control-V lo invocamos y vamos a usar esto. Otro Robot. Perfecto. Vamos a poner la Micromomia a la izquierda para... Podemos cambiar los esbirros de posiciones. Si pulsamos center sobre él en nuestro campo y simplemente lo movemos. Lo dice invocar pero si ya es lo movemos. Quiero dejar a la micromomia a la izquierda primero para que le ataque y otorgue más uno de ataque a algún esbirro nuestro. Luego voy a venderle cachorro el Robot porque... igual tiene 4-1 pero es que tiene poquísimo de vida. Esperamos a que termine. Estamos en primer lugar no creo. ¿O no? ¡Wow! Perfecto. Lo ganamos. Me quedo el cachorro y le atacamos. Nice. A ver ¿Qué más tenemos? No me gusta vamos a actualizar ¿Vamos a comprar el acolito de Zetun? Porque eres un robot pero te es provocar renacer y molestar un poquito. y vamos a comprar el otro vamos a venderle cachorro el robot y vamos a comprar el otro control-V ahora lo invoco y vamos a poner la micromomia a la izquierda de todo listo y así vamos vamos a molestar un poquito guau 2-8 y ganamos estamos 4 de vida estamos yendo bastante bien creo que es hora de actualizar taberna vamos a pulsar control-V para actualizar taberna y nos sobró uno de mana así que vamos a oh perfecto vamos a hacer el mapa y vamos a usar este robot vamos a buscarlo y aquí elegimos al golem refrescamos a ver que nos sale nada esto está interesante porque las gemas de sangre son hechicitos que nos dan más uno de ataque pero oh este está bueno voy a congelar la mesa el vengar es eso hace algo cuando mueren tres hervirros amistosos da más puntitos a los hervirros adyacentes y tenemos bastantes hervirros con renacer así que nos es bastante útil ¿no tienes birros? ¿qué dices? pues toma vale ¿no tienes birros este? ¿qué dices? vamos a comprar el jardinero lo compramos control-V nos aparece la mano y la invocamos sí refrescamos a ver que nos sale me gusta este compremos otro vendemos este que ya no nos sirve porque su grito de batalla ya se acabó le damos más al golem vendemos al rasta otra vez y compramos a este para invocar dos golems al morir el golem y lo ponemos como último perfecto es difícil que muera el golem porque lo hemos jetado bastante pero quien sabe refrescamos a ver que nos sale tenemos uno de mana y nada cachorro-bots no me interesa y al próximo turno actualizaremos taberna estoy en primero en serio no creo bueno si estoy con 40 de salud tiene bastantes bichos este tipo tiene bastantes bichos tiene bastantes bichos perfecto estamos yendo super bien actualizamos taberna nos quedan 4 de mana perfecto mapita no tengo escudos divinos así vamos a quitar vamos a quitar la micrómona la micrómona ya no está útil la vendemos y y listo vamos al golem vamos a quitar vamos a quitar vamos a quitar para que le de provocar no me de tiempo a refrescar para ver que más había pero bueno parece que estoy no ya no ya no no ya no por dos esbirros me quito seis de vida oh 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 Oh, espérate, espérate Venemos a este Compramos a este Y ¿Qué más? Creo que puedo vender un acólito Sí Y Compramos otro Kaboom A ver si conseguimos Plastavot Me gusta Lo compramos Reflexamos Y congelamos Me interesa este robotito A ver qué tal nos va El ritmo no parece Algo que está medio muerto ya Está con 4 de salud Este Está muerto Tiene 4 de vida Ya tenemos más de 4 de ataque Y lo matamos Perfecto Bueno, octavo ya no quedamos Voy a vender un acólito Voy a vender un acólito Con el golem de la cosecha Tiene magnetismo Y invocamos a otro golem de la cosecha Me interesa este Creo que este Creo que este lo podemos vender Y comprobamos el desvío Reflexamos a ver qué mano sale Les recuerdo que solo podemos tener 7 espiros en mesa Como en el hashtag tradicional No me interesa otro de estos Amenaza, me gusta Lo compro En serio estoy primero ¿Qué dices? No puede ser Wow Esperate que este Tiene El golem de la cosecha Ganamos Perfecto Vamos a vender un cabum Vamos a Vamos a Cambiamos Cambiamos Reflexamos Bueno, eso lo me Oh Me gusta Me gusta Y Compramos Y Compramos Otra amenaza, sí, para tener triple, para tener, no, igual es que está magnetizado, pero, no creo que este primero, no, igual este me lo va a romper, mira cuantos bichas rojos tiene, 41 tantos. Creo que el catgar lo voy a quitar ya, porque un poco hay demasiados circuitos cuando mueren los robots, mira este, 3 robots de uno, perdí, tiene a los robots muy, me quito 12 de vida, bastante triste eso. Espérate, vamos a vender a este, vamos a invocar a este, a comprar, perdón, y vamos a ponerlo entre un vuelo. Actualizamos, a ver que mano sale. Refrescamos. Refrescamos. Meca Huevo, está interesante. Así vamos invocando más bichos. Y refrescamos. Nada, nada interesante. Vamos a mover el Meca Huevo como para que lo ataquen más. Creo que el desvío bot está sobre, no sé si esto es. Sí, creo que sí. Se está yendo fenomenal. Gracias Bob. Ese está medio muerto. Creo que lo derrotamos. Estaba bien, estaba bien. 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 Lo matamos creo. Vamos a vener a este. Refrescamos. Refrescamos. Oh, sí. Sí. Invocamos a este. Lo vendemos. Lo vendemos. Y. Compramos el boli. Rápido. ¡Sí! 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 Oh, fuck. cuando tengas tres esbirros del mismo tipo se te fusionan en un super esbirro así super oscetadisimo y te dan un esbirro más bastante interesante bien ganamos perfecto este está muerto matamos a dos ya boludo estoy super bien nada mal ahora sí podemos invocar a este de amalgadón es un muro que me ingresa el querido robot otro meca huevo el robo muro que sabe conseguimos otro robo sabio a ver si nos dan triple perfecto me damos a este y el robo muro ya sabe lo que está haciendo o sea en serio congela 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 porque tenemos a otro meca huevo señores estoy bien de vida y espero no perder porque me pueden quitar 20 ya quizá quizás de bueno sé que es un poquito confuso pero este dije que iba a hacer que iba a ser confuso uy tengo miedo un saludo ¡No mueres! ¡No mueres! ¡No mueres! ¡Doce! ¡Bien! ¡Perfecto! Podemos ahora embocar al... ¡Meca Huevo! ¡Meca Huevo! ¡No mueres! ¡No mueres! ¡No mueres! ¡Esto! ¡No mueres! ¡No mueres! ¡No mueres! ¡No mueres! ¡Refrescamos! 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 No cada uno me interesa quizás perdamos estamos con 10 de salud por 1 ay, quedo con 3 de vida ¿otro golem? ¿otro golem? otro meca huevo no creo, ¿verdad? ¿otraga una de esas? creo que this is the end este es el fin no me ha salido ningún robot más interesante pero fue bastante bien creo que vamos a quedar al menos en quinto o en cuarto I'm dead si, este bueno iam y y y y y y y y y A ver en que posición te doy Quedé en segundo Wow 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 La primera vez que quedo en segundo ¿Vieron gente? O sea es súper jugable esto Nos faltan cositas aún como no sé Por ejemplo saber cuántos héroes quedan Este Cuánto En qué nivel tiene cada uno su taberna Contra quién vamos a jugar en el siguiente turno Porque los vientos pueden ver eso Pero dentro de todo es bastante jugable O sea quedé en segundo No quedé en primero porque no me salió nada más Creo que me faltó actualizar la taberna Debí hacer eso porque la dejé solo en 5 Y se puede actualizar hasta nivel 6 Pero bueno Nada mal Nada mal quedaré en segundo Así que bueno Eso Espero que hayan entendido algo Espero que esto pueda animarlos a jugar a este modo Porque es bastante divertido La verdad es que el meta de Hearthstone me harte un poquito Así que quise probar de jugar a este modo Y se puede totalmente Por accidente Pero se puede Así que bueno Eso Espero y les haya gustado Y bueno Toda la info El script Los comandos Cómo usar el script Estará en la descripción El link para bajar el script también Así que eso Espero y les haya gustado Se me olvidó decir Que En este modo Podemos pelear entre amigos O sea Podemos armar un grupo de 8 personas Y pelear ahí todos entre amigos Es buenísimo Y muy divertido Así que eso Espero y les haya gustado Espero verlos por este modo también Porque es muy 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 divertido Y pues eso Nos vemos Hasta la próxima Gracias